Docentes y estudiantes de Huracán en el recinto Bluefield participaron en el taller sobre metodología propia basada en el cultivo y crianza de conocimiento y sabiduría CRISAC. Venimos trabajando y articulando con la dirección de investigación un proceso de formación de los investigadores, tanto jóvenes como los investigadores docentes que tenemos en la universidad para articular y armonizar criterios que permitan fortalecer los procesos de creación y recreación. Con la finalidad de que estos estudiantes, estos profesores tengan esas líneas estratégicas de investigación que les ayuden a poder participar en eventos académicos y eventos científicos y eventos comunitarios. El CRISAC como un paradigma emergente plantea abonar a la construcción de las sabidurías, conocimientos y saberes de los pueblos, enfatizando en el reconocimiento de las comunidades y en la apropiación del avance de este proceso desde cada campus universitario de manera inclusiva y participativa mediante la recopilación de conocimientos que tienen los pueblos. Es importante recibir este taller porque esta metodología investigativa, ya que nos permite analizar minuciosamente lo que es los pueblos originarios sobre sus vivencias, sus tradiciones y sus costumbres. Poder conocer un poco más y analizar profundamente lo que son las culturas, poder ver más de cerca lo que son las problemáticas y las posibles soluciones para estos pueblos originarios y afrodescendientes. Estos son los espacios pertinentes, idóneos para los académicos para poder precisamente compartir diferentes tipos de ideas, ideas que se convierten posteriormente en investigaciones y esto viene a fortalecer el conocimiento investigativo. Por lo tanto, es un incentivo precisamente a esas construcciones y recreaciones de conocimientos para poder precisamente solventar las necesidades que tiene nuestra población costeña. De acuerdo con el doctor Flores, Huracán ha venido trabajando el CRISAC, siendo un proceso de construcción colectiva propia que nació desde la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Apiayala, que viene a fortalecer las instituciones de educación superior en términos de la investigación propia. Porque te permiten hacer un proceso de investigación más democrático, más participativo, más inclusivo e intercultural. Desde la dirección de investigación y posgrado, todos los años hacemos esta articulación con la academia para que nuestra planta docente, tanto docentes investigadores y docentes que se encuentran en aulas de clases, facilitando estos procesos de investigación, se apropien y puedan ellos compartir y transmitir estos conocimientos.